¡Hola a todas mis queridas crocheteras y clientas! En este vídeo yo les voy a enseñar cómo hacer esta hermosa bufanda infinita que ven acá y la vamos a hacer con dos lanitas matizadas La marca que estoy ocupando yo acá es la revés derecho, la color mix y vamos a ocupar dos ovillos Con dos ovillos nos sale esta hermosa bufanda También vamos a ocupar el crochet del 4, una tijera y una aguja de lana Antes de empezar a tejer quería comentarles que nosotros trajimos ahora a la tienda esta color mix y tenemos estos bellos colores Entonces para hacer tu bufanda puedes escoger con este rojo que yo tengo acá o con alguno de estos, acá tenemos café, café oscuro, café con celeste, negro con gris y la otra combinación de colores es esta Aquí hay como bien colorinche, bien de... ¡Ay! ¿Cómo que se llaman estos? Arcoiris Tenemos acá el verde, café con rojo y café claro Tenemos verde con celeste y azul Y para niñas o bebés o que te gusten los rosados una bien colorina de rosaditos Entonces ya habiendo mostrado todos los colores en los que tú puedes hacer esta bufanda Te recuerdo que se hace con dos ovillos y que nosotros vamos a estar vendiendo el kit Así que este kit lo puedes encontrar con las dos lanitas de las que tú escojas más el crochet, la tijera y la aguja Puedes encontrar los valores del kit y las lanas en nuestra tienda Ojos de Seguridad Chile Y ahora vamos a tejer Comenzamos con 33 cadenetas más 4 de subida Entonces aquí vamos de una en una hasta tener 33 más 4 de subida Al llegar a la 33 yo marco con el dedo y subo con 4 Vamos a hacer puntos altos Tomo lazada, me meto aquí donde marqué y voy a terminar el punto alto Me salto una cadeneta de base y en la siguiente hago un punto bajo Me salto una cadeneta de base y en la siguiente hago un punto alto Cadeneta y punto alto en el mismo Entonces ahí queda formando como una especie de B Me salto una en la siguiente punto bajo Me salto y en la siguiente punto alto Cadeneta, punto alto en el mismo Me salto y en la siguiente punto bajo Y así repito hasta terminar al otro extremo Entonces aquí Voy en punto bajo Punto alto, cadeneta, punto alto en el mismo Llegando acá al final voy a girar mi tejido Y cuando me toque así la B voy a subir con una cadeneta Y voy a tejer dentro de la B Me meto el crochet por aquí por dentro y hago un punto bajo En el punto bajo anterior se va a abrir de esta manera por la parte de atrás Y ahí vamos a hacer la secuencia de punto alto, cadeneta y punto alto en el mismo En la B vamos a hacer punto bajo Y en el punto bajo vamos a hacer la B Que sería punto alto, cadeneta y punto alto en el mismo Y así nos vamos toda la vuelta Entonces punto alto, cadeneta, punto alto en el mismo Me tomo de acá del centro grande y hago un punto bajo Y me tomo de acá del punto bajo de la vuelta anterior y hago Punto alto, cadeneta y punto alto en el mismo Así termino hasta el otro extremo Terminando acá la vuelta que me tocó con punto bajo Giro mi tejido y cuando termino así con punto bajo Subo con cuatro cadenetas y realizo un punto alto ahí en el mismo Y de ahí me voy para allá con la misma secuencia Punto bajo, después punto alto, cadeneta, punto alto en el mismo Y después punto bajo Y así sucesivamente hasta terminar la vuelta Aquí estamos en la siguiente esquina Y acá tenemos un punto bajo Entonces significa que terminamos con punto alto, cadeneta, punto alto Terminamos ahí la vuelta Giramos el tejido, subimos con cadeneta y punto bajo Más que nada es mantener siempre la misma secuencia Pero irse fijando en las esquinas Si te toca esquina de la formación de la B de la vuelta anterior Subes con una cadeneta y un punto bajo Y si te toca la otra esquina en la que está el punto bajo Subes con cuatro cadenetas Y haces un punto alto ahí en el mismo Y de ahí continúas toda la secuencia de la vuelta Vamos a continuar y le voy a mostrar la unión de la otra lana Aquí si se fijan yo ya avancé bastante Seguí avanzando con la misma secuencia Y llegué al punto en el que tenía que unir la segunda lana Cuando uní la segunda lana yo hice este nudo con las tiras largas para poder esconderla Entonces que no se te olvide hacer un nudo para esconder las hebras Y que no te quede ese nudo ahí en la bufanda Luego continúas como siempre con la misma secuencia Hasta terminar aquí la segunda lana La terminas completa Y tienes que calcular que te quede la vuelta completa Si tu lana termina aquí por ejemplo en la mitad Tienes que desarmar y dejarla sola hasta la vuelta anterior Para que la vuelta se termine entera Y que te quede un resto para coser con el otro extremo Entonces ahora que ya están tejidas las dos madejas de lana completas Vamos a hacer el cierre de la bufanda infinita Y vamos a esconder el nudo que acabo de dejar atrás Para unir las dos bufandas enhebro la aguja Y las doblo parejitas Hacia acá estaba doblada así bien parejita Y voy a ir haciendo la costura Entonces paso para allá Paso para acá De un lado a otro Solo por el borde de ambos extremos de la bufanda Este es el extremo de abajo El comienzo con el final Entonces aquí nos vamos de lado a lado Llegando acá al extremo Tenemos esta hebra Que es la de la inicio de cadeneta Y en vez de hacer el El cierre con la aguja Puedo hacer doble nudo aquí Que también es un cierre bastante firme Y obviamente tengo que esconder ambas hebras Las voy pasando aquí por la orilla Me voy bajando por los puntos Ahí la voy perdiendo Y la corto cortita De la misma manera se esconde la otra Y de la misma manera se esconden las que quedaron en el centro Aquí ya estamos terminando de esconder las hebras Que están en el centro Y si se fijan no se notan nada Ahí ya está terminada nuestra bufanda Y miren que linda quedó Ahí está la costura Y se las voy a mostrar Cómo se ve estirada Ahí si se fijan está doblada por la mitad Y quedó de este largo Si ven Se ve muy bella Y muy calentita Así nos queda puesta nuestra bufanda infinita Si a ti te gustaría que te quedara Como más apretada Más cerca del cuello Lo único que tienes que hacer Es cortarla un poco antes Entonces Si tú la tejieras como con esto menos Que es lo que ves acá Son como una mano Pero por los dos lados serían dos manos Esta parte te quedaría como más justita al cuello Y si no Ya la puedes ocupar así como Más caída Aprovechando la caída que tiene esta hermosa lana Si te gusta el video Compártelo Deja me gusta Recuerda que nosotros acá Tenemos los materiales Tenemos envío a todo Chile ¡Gracias! 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 ¡Gracias!